Monumental San Andrés de Lolo a Pan Guerrero Sábado 25 de Diciembre presenta Un Jalipa Baile Navideño Con el Trono de México El Trono de México tocando todos sus éxitos Alternando los Armadillos de la Sierra Armadillos de la Sierra Y los chulos chulos reyes de América Caminante En el ruedo Rancho Las Potranca de Don Miguel Ángel Castañeda Y Rancho Los Invencibles de Paco Castellón Contra los Guerreros Implacable de Betillo Reyes Este venta, 150, taquillo un poquito más